Descubre el nuevo dibujo de Van Gogh. Se ha revelado la obra historial Wernout, un pequeño boceto donde vemos a un anciano sentado con las manos en el rostro y los codos sobre las rodillas. Este dibujo se asemeja a otras piezas ya conocidas, Wernout y Alternatives Gate. Fue realizado por Vincent a los 29 años en su estancia en La Haya en 1882. Formaba parte de una colección privada y ahora se exhibirá en el Museo Van Gogh de Amsterdam hasta el 2 de enero. Sígueme para más snacks de arte.